Eres muy importante para mí, tú me haces feliz, tú me haces sonreír, tú me haces vivir, hola cariño, solo quería saludarte, saber si estás bien, saber si me recuerdas, porque yo a ti sí que sí, quererte es muy fácil, llevarte mi corazón también, verte cada día, mi vida, eso me hace mucho bien, verte cada día, mi vida, eso me hace mucho bien, Eres muy importante para mí, tú me haces feliz, tú me haces sonreír, tú me haces vivir, cuando te veo en la calle, yo sé que eres feliz, cuando te veo en tu casa, yo sé que eres feliz, cuando te veo viajando, sé que eres feliz, y espero que lo consigo, conmigo también eres feliz, conmigo también eres feliz, 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 eres muy importante para mí, tú me haces feliz, tú me haces sonreír, tú me haces vivir, tú me haces vivir.